Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba No importará, va, tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh alaba a Dios Gracias por ver el verso